Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo de estos de escritura de los vídeos de los writing blogs donde os voy contando qué tal voy con mi novela ahora mismo estaba pensando, lo digo, será un poco mix porque para los que no sepáis dejaré arriba en las tarjetas el vídeo donde lo explico pero he incluido mi novela dentro de mi trabajo final de grado para poder darle un último empujón porque básicamente voy a tratar de publicarla y bueno, en el vídeo os explico exactamente en qué consiste el trabajo y cómo me voy a organizar, lo tenéis arriba pero como sabréis, lo último que os estuve explicando de Grace fue que tenía un cacao mental muy fuerte y que me había decidido a reescribirla bien, pues terminé el manuscrito hace un par o tres de semanas, ya lo tengo todo corregido, ya lo tengo todo estructurado ahora lo que estoy haciendo es generar un manuscrito nuevo desde cero, pero no lo estoy reescribiendo simplemente lo que hago es coger los capítulos, adaptarlos, reformular las partes que no me gustan o lo que no se entiende y incluir los cambios que en su momento hice, o sea, yo me hice un súper esquema de todo el libro, de todos los capítulos con todas las cosas que hay en cada capítulo, las cosas que me gustaban, las cosas que creía que se debían ampliar las cosas que tenía que quitar y básicamente los cambios que tenía que hacer entonces ahora ese guión es mi biblia porque yo ahora estoy aquí sentada cojo ese guión, voy viendo qué tengo que hacer en cada capítulo, me pongo en un capítulo lo corrijo, corrijo faltas, pongo bien los diálogos, incluyo cosas que hagan falta, etc. voy a ir, pues ya, es como si estuviera editando a la vez que corrigiendo estoy haciéndolo todo a la vez y la verdad es que no voy muy bien de tiempo porque al final mi novela tiene 21 capítulos de los cuales llevo definitivos 5 y debería tenerlo todo definitivo a final de mes, estamos a día 13 y me estoy empezando a subir por las paredes pero bueno, me he propuesto hacer mínimo 2-3 capítulos al día para intentar darle lo que pueda a la historia intentaré en fin de semana adelantar todo, 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 todo lo que pueda porque después de que yo haga esta corrección lo tiene que leer Patri pero aparte se lo tienen que leer otros lectores, en plan lectores beta que digo yo son algunos de mis amigos que me van a ayudar también como a corregir y a darme un feedback que me diga Chris esto se entiende, Chris esto está bien, esto mola, esto no mola un poco para hacer los últimos retoques a la novela entonces con esto estoy tirándome los pelos para poder llegar a tiempo de todo pero si os digo la verdad estoy muy contenta con cómo está quedando la novela porque ahora que me lo estoy releyendo veo los cambios que he hecho veo, estoy dándole, no sé, ya, ya, estoy viendo que ahora sí que es que ya estoy súper encarrelada con ella y está todo tomando la forma que yo quería y estoy como muy, muy, muy contenta con eso aparte que el hecho de que sea mi TFG, mi trabajo final de grado me motiva un montón así que es que los días, los días que me da el bajón o estoy un poco out de esto pienso, Chris, que en julio la vas a publicar yo venga, vamos, vamos, vamos entonces como una motivación extrema pues nada, ahora tengo un ratito para estar con esto entonces voy a intentar hacer uno o dos capítulos si puedo hacer dos capítulos me voy a querer mucho a mí misma así que me voy a callar, vais a estar un ratito mientras escribo aquí conmigo y luego a ver cómo vamos o si no, pues os haré un poco de update en un par de días y ya os iré montando un weekly blog, un writing blog o lo que sea porque últimamente no estoy, estoy teniendo muy poco tiempo para todo para la uni, para todos, que tengo mucho trabajo y estoy bastante agobiada pero tanto que es que no he hecho ni vídeos o sea, estoy en plan, se me está yendo todo por ahí pero bueno, no importa, poco a poco hay que centrarse y bueno, he tenido que priorizar así que los vídeos no han sido una de mis prioridades porque obviamente el trabajo y la uni van primero así que estoy aquí con ello pero bueno, de todas maneras he intentado ir grabando cositas para luego poder montar los vídeos diferentes y nada, me voy a callar, voy a seguir trabajando en Grace y venga, vamos a por el capítulo 6 y venga, vamos a por el capítulo 6 y ya se acurruca aquí voy a tirarme ahora aquí con el señor compi pues creo que casi toda la mañana está la hora de comer porque estoy terminando de corregir y editar el manuscrito Patrick ya está trabajando en las correcciones así que entre hoy y mañana me gustaría terminar ya la edición lo veo un poco difícil porque voy por el capítulo 8 de 20 pero bueno, quizás o sea, hoy quería grabar y hoy quería avanzar una práctica pero si estoy in the mood y estoy on fire escribiendo creo que me voy a tirar todo el día de hoy escribiendo a ver si puedo terminarlo hoy para esta semana empezar con las correcciones de Patrick que ya las está haciendo para a finales de esta semana mandar la novela a los lectores beta que son algunos de mis amigos que me van a ayudar y teniendo en cuenta los comentarios que me pasen ellos terminar de encajar algunas cosas de la trama y demás y si hay faltas y si hay cosas de esas que se me escapan porque yo ya me he leído y he escrito la historia 30.000 veces pues estas cosas corregirlo y ya tenerla liquidada y liquidada a final de mes y bueno, a la par hoy estoy trabajando en todo el tema de investigación de plataformas y demás para a final de mes entregar el manuscrito ya definitivo y tener toda la teoría no es la primera, o sea, no es la entrega definitiva de la memoria del trabajo pero sí que tengo que tener ya toda la información de la investigación aunque no sea la versión definitiva del trabajo que el profe vea que he estado trabajando en todo el tema este también Hola a todos, hoy es domingo, día 7 de abril y me siento aquí, son ahora las 8 y media a trabajar en Grace os voy a hacer un poco de update llevo todo el día grabando vlog pero voy a hacerles un poco de update de cómo estoy con la novela ahora mismo voy muy mal de tiempo porque ya debería haber terminado esto pero estoy escribiendo los últimos capítulos sí, sigo escribiendo los últimos capítulos he tenido un bloqueo brutal pero brutal, brutal los últimos capítulos que tuve que corregir que es aquello que os dije que iba copiando el manuscrito antiguo cambiando cosas, adaptando y demás esto al final le cogí mucho la carrerilla y la verdad es que avancé bastante ¿qué pasa? que he llegado ahora al 17 de 19 capítulos que ahora tengo que escribir desde cero entonces tengo mi guión y tengo que desarrollar la historia entera y me está costando me está costando un poco entonces voy ahora a ponerme aquí a trabajar pues básicamente un par de horas porque tengo que avanzar porque esta semana, el día 10 tengo reunión con Patri que yo intentaré tenerlo acabado todo y ella me ha dicho que intentará tener todas las correcciones para el día 10 porque haremos la última revisión final antes de mandarla a los lectores beta y a partir de ahí ya estará el manuscrito ya estará definitivo y luego ya será mandarlo a corrección y esa parte de mi TFG estará hecha o sea, podré dar por acabada la novela cosa que se me está o sea, se me está haciendo bastante cuesta arriba en el sentido de que es como que en verdad me da pena terminarla y es como un ¡ay! ¡no! pero tengo ganas de ya tener ya el manuscrito acabado porque luego me quedará preparar todo el tema del TFG que sería todo el crear el ebook etcétera, etcétera para que lo podáis tener en verano porque en principio el objetivo final del trabajo es publicar la novela entonces ya os haré en otro próximo vídeo un poco las plataformas en las cuales estoy pensando publicarla porque voy a empezar primero con dos y luego pues seguramente lo ampliaré y veré si puedo difundirla más en otras partes pero bueno voy a dejar de enrollarme porque esto básicamente es procrastinar para no enfrentar la página en blanco es que mira la página en blanco y el capítulo no tiene título aún tengo que tener una infusión calentita y voy a trabajar un poco me voy a poner musiquita de spotify que tengo una playlist me gustaría hoy al menos escribir un capítulo entero de pe a pa entonces mañana lo que haré será releérmelo revisar corregir entonces se lo pondré a patria para que lo corrija y mañana me gustaría o sea de hoy al miércoles me gustaría tener los últimos capítulos hechos que sé que en las próximas correcciones voy a cambiar cosas y voy a mejorar cosas porque es lo que he ido haciendo a lo largo de todo de todo el proceso pero voy a ponerme las pilas voy a escribir y nada vamos allá estoy en la recta final de terminar el manuscrito y y de ver como al final esta pequeña idea que empezó siendo una idea muy 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 pequeñita de un anorraimo de hace ahora ya dos años acaba siendo un libro bueno va voy a escribir hola a todos buenos días hoy es miércoles estoy a 10 de abril estoy aquí con mi señora socia patria y vamos a hacer una de las últimas reuniones ya ya si si ya mi libro de Grace porque ahora después de esto ya solo quedarán correcciones y ya estará ah y me lo tengo que volver a leer o no bueno cuando se publique si te hace gracia ah cuando se publique porque no tengo que hacer otra re re revisión no después de las correcciones ya no vale ya está o sea vamos a charlar un poco vamos a explicaros un poco como está la novela ahora mismo porque creo que lo que habéis visto en el resto del vídeo ha sido los días en los que estaba acabando de trabajar en el manuscrito siento informadas de que el manuscrito 1 no está terminado porque estoy teniendo un momento de bloqueo brutal para escribir el final que bueno hoy vamos a trabajar en eso vamos a hacer un poco revisión de toda la trama y tal para acabar de darle un poco de grosor sí al guión pero bueno aparte de eso nada es que ya solo quedan dos capítulos o sea no pasa nada vamos a explicaros un poco que ha sido lo que ha hecho Patry a lo largo de todo el proceso y como ha sido esta aventura locura de dos años ya dos años que fuerte bueno que empezara contigo quizá no tanto ya es la mejor definición yo lo explico sí sí pero en serio que ha sido muy heavy la ayuda que me ha dado Patry porque con el tema de fechas con esto ya lo has dicho esto no sé qué esto que es que le podrías enseñar bueno cuando te pongas a corregir le podrías enseñar las de esto ya ves que Patry me ha ayudado un montón en todo el proceso pero bueno básicamente esa su función ha sido leérselo y ver que tenía sentido porque como yo tengo una historia aquí metida y para mí todo me suena bien porque claro yo tengo toda la información pero para alguien que no está aquí dentro y que no tiene toda la información pues Patry ha sido ese ese ancla para para la la coherencia porque es que ha habido momentos o sea yo me acuerdo que al principio o sea trabajábamos que me acuerdo el día que fui a tu casa y estábamos leyendo tal cual y tú Cristina por favor esto no es que la tía o sea se hace notas de los audios que le mando de todas las cosas y va a ir todo su control de cosas las fechas ¿cómo va la lista de personajes? te lo iba a decir me he apuntado toda la inversión de hecho me he hecho en plan los nombres solo no sé quién no sé quién y el otro me he puesto no sé quién jefe de no sé cuánto no sé quién la camarera de no sé qué los de no sé qué no sé cuánto este, este, este y este o sea para reorganizarme spoiler vendrás al SEO entonces bueno básicamente eso Patry le critica yo me jarto cuando me llegan las notificaciones en plan pero Cristina por favor esto ya lo has dicho esto no se debe eliminar catalanada lo de catalanada sí catalanada esto no es así a más, a más a más, a más y quiero decir que parece que me lo he leído una vez que va y he hecho anotaciones ¿me lo he leído seis veces? puede sí cinco o seis veces tranquilamente sí, sí bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es yo estaba haciendo todo el proceso de reescritura del manuscrito entonces cuando tenía un capítulo definitivo lo que hacía era abrir un documento en el drive que tengo compartido con ella y entonces ella se lo lee y ahí ella hacía pues los cambios que eso es lo que una vez acabe yo el manuscrito corregiré todo lo que Patry ha puesto y entonces ya tendríamos la primera versión definitiva del manuscrito que era a los lectores beta luego ellos harán lo mismo aunque espero que no dan de esto ¿te imaginas que dicen esto puta merda yo no esto tampoco esto no tiene sentido no, a ver o sea Gis sí que se va a meter más en el plan de todo el tema de vocabulario de gramática y tal porque ya domina en plan de esto Albert no Albert va a ser más en tema de temática y como lector o sea no se va a poner a corregir ¿sabes? es tema lector esto tiene sentido esto lo entiendo esto no además me mola porque él me dará el punto de vista de decir chico o chica y cómo están los niveles de acción cursilismo aunque él es bastante romántico también pero bueno ya no sirve a ver exacto entonces una vez se lo hayan leído ellos y ya yo haya hecho las diferentes correcciones lo mandaré a que un corrector lo corrija profesionalmente y ya estará listo para hacer el ebook y publicarlo entonces meanwhile durante todo este proceso aparte de ir corrigiendo y tal lo que haré será trabajar en la memoria la parte teórica del trabajo final de grado entonces para cuando me devuelva la novela habré acabado la parte tocha del trabajo y me pondré a hacer el ebook con código y demás o sea que bueno básicamente es una pregunta ¿y sabes cuánto tarda el corrector este o el... de una a dos semanas que vamos a hacer hoy entonces que vamos a hacer hoy hoy vamos a trabajar vamos a revisar la trama vamos a mirar las correcciones de patria un poco así por encima para ver las cosas así más heavy y vamos a revisar los últimos capítulos aparte de eso no hay cosas heavy no hay nada que digas no el día no me dijiste ¿sabes qué? es que me dijo un día ¿sabes qué? todo lo que hemos hecho voy a comenzar a escribir de nuevo digo perdón perdón no pero has visto ¿no? que no escribes de cero lo que hizo pero el momento fue como ya no no de hecho el proceso este de coger lo que ya tenía escrito el guión de lo nuevo irlo a fusión me ha encantado me ha gustado un montón no lo voy a volver a hacer porque es el triple de trabajo pero me ha gustado mucho porque claro al hacerlo así he ido viendo en plan uy aquí falta background de este uy aquí hay que explicar un poco más lo que decíamos de los edificios y todas estas cosas ¿sabes? ¿qué vamos a hacer hoy? hoy vamos a repasar las correcciones de patricia en plan comentar los temas que ella más ha visto que diga vale esto tienes que ampliar esto tienes que no sé qué bueno pues estas cosas repasaremos la trama final de los últimos capítulos que a ver si así desarrolle un poco más el guión y me es más fácil ponerme y tenemos que revisar la trama entera de la historia eso es todo lo que vamos a hacer hoy relacionado con Grace así que nada vamos a estar grabando un poco más así en plan vlog luego grabaremos un question and answer y más cosas que tendréis en próximos vídeos pero por el vídeo de hoy lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like suscribiros podéis dejar abajo en comentarios cualquier sugerencia de nuevos vídeos o cosas que queráis ver de la novela el trabajo final o lo que sea o vídeos con patria que sabéis que me gusta mucho hacer vídeos con ella también así que nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!